Yo sé, Señor Y aunque hablara las lenguas del mundo Aunque todos me llamen profeta Si no puedo amar Yo sé, Señor Que sabiendo las ciencias te extrañas Conociendo secretos y ocultos Si no tengamos Uniendo Uniendo nuestras manos El gozo y en el dolor Oh, Jesús La vida La vida siempre es nueva Siempre es nuevo Uniendo el amor El amor Uniendo Uniendo nuestras manos El gozo y en el dolor Oh, Jesús La vida La vida siempre es nueva Siempre es nuevo El amor El amor El amor Yo sé, Señor Que aunque hablara las lenguas del mundo Aunque todos me llamen profeta Si no puedo amar Si no puedo amar Yo sé, Señor Yo sé, Señor Aunque no puedo amar Aunque tenga una fe tan intensa Que trata de montañas y rocas Si no tengo amor Si no tengo amor Uniendo 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 nuestras manos El gozo y en el dolor Oh, Jesús Uniendo La vida La vida La vida La vida siempre es nueva Siempre es nueva Siempre es nuevo El amor El amor El amor Uniendo 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 nuestras manos y el gozo y en el dolor, oh Jesús, la vida, la vida siempre es nueva, siempre es nuevo el amor, el amor. Uniendo nuestras manos y el gozo y en el dolor, oh Jesús, la vida, la vida siempre es nueva, siempre es nuevo el amor. Uniendo nuestras manos y el gozo y en el dolor, oh Jesús, la vida siempre es nueva, siempre es nuevo el amor. Uniendo nuestras manos y el gozo y en el dolor, oh Jesús, la vida siempre es nueva, siempre es nuevo el amor.